La reacción entre el aluminio y el óxido de hierro 3 puede generar temperaturas que se acercan a los 3000 grados Celsius y se utiliza para soldar metales. Entonces nos dan la masa de aluminio, la masa del óxido de hierro 3. Nos piden calcular la masa en gramos de un producto clave formada y la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Entonces, a pesar de la simpleza de este ejercicio, se trata de un ejercicio completo de reactivo limitante y reactivo en exceso que vamos a resolver por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Comencemos pues por factor de conversión químico. Vamos a calcular inicialmente la cantidad de sustancia del producto clave. Entonces, comenzamos con el primer reactivo. 124 gramos de aluminio. Gramos de aluminio que multiplicas, lo escribo dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar del aluminio, que es igual al peso atómico del aluminio, que debemos sacarlo de la tabla periódica. Sacamos tabla periódica, 26.98. Una vez que lo tenemos en moles, podemos escribir el ratio estequiométrico, moles de aluminio a moles de producto clave, que sería el óxido del aluminio 3. El número estequiométrico del aluminio metálico es un 2. El número estequiométrico del óxido de aluminio 3 es un 1. Aquí terminaría. El análisis dimensional es gramos de aluminio que multiplica y divide, moles de aluminio que multiplica y divide, se cancela. El resultado son moles del óxido del aluminio 3. Y operamos esta aritmética. 124 sobre, abre paréntesis, 26.98 por 2. El resultado lo voy a ofrecer a, con 4 decimales de confianza, me darían 5 cifras. O sea, 2.79.80. 2.29.80. 2.29.80. ¿Por qué lo ofrezco con más decimales de los que deberían? Bueno, porque debería terminarse en este 9. Es porque esto, en este punto, es un cálculo intermedio. Un cálculo intermedio importante, pero sigue siendo intermedio. Y por lo tanto, siendo intermedio, si lo redondeamos, vamos a estar introduciendo error por redondeo que se va a acumular. Y eso no es conveniente. Ahora, vamos a hacer el mismo cálculo, pero para la masa del óxido del hierro 3. Gramos de óxido de hierro 3 que multiplica, lo necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos de la masa molar. Un solo hierro, 55.85. Pero se está repitiendo dos veces. Más oxígeno que se repite 3. El resultado es de 159.70. Ya lo tenemos en moles. Podemos escribir el ratio estequiométrico moles del óxido de hierro 3 que multiplica. Lo necesito dividiendo y multiplicando el mol del óxido de hierro 3. Que en la ecuación química, ambos tienen el mismo número estequiométrico, así que será una relación 1-1. Ya lo tengo en moles del óxido de aluminio 3 que es lo que pretendo obtener y opero la aritmética. 601 sobre 159.7. El resultado es 3.7633. El análisis dimensional es gramos del óxido de hierro 3 que multiplica, gramos del óxido de hierro 3 que divide. Moles del óxido de hierro 3 que multiplica, moles del óxido de hierro 3 que divide. Se cancela. El resultado son moles del aluminio 3. En este punto podemos identificar que con aluminio se impulsa la producción de menos producto clave. Por lo tanto, él será el reactivo limitante. Y con él ya podemos calcular la masa del producto clave generado. A través de los moles del producto clave que ha generado. Lo que sigue sería una conversión trivial de moles a gramos de la misma sustancia. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar que debemos calcular. Un aluminio es 26.98 pero se está repitiendo dos veces. Más oxígeno 16 que se repite 3. El resultado es de 101.96. En el análisis dimensional, el mol que multiplica y divide se cancela. El resultado se expresa en gramos. Y este sí va a ir con las cifras significativas correctas que son 3. Entonces sería 2.2980 por 107.96. El resultado sería de 248 gramos. Que sería una de las preguntas que debemos responder. La otra pregunta es la masa de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. La masa del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar es igual a la masa que nunca reaccionó. Y la masa que nunca reaccionó estará vinculada a la masa de producto clave que nunca se generó. Que debería ser la diferencia entre la masa máxima esperada y la masa que realmente se formó de moles del producto clave. Lo que sigue es una estequiometría de moles a gramos del producto clave a el reactivo en exceso que es el óxido de hierro 3. Una vez que lo tenemos en moles lo convertimos a gramos. Pero antes los números estequiométricos. Que en este caso son 1 y 1. Ahora sí. Moles lo necesito dividiendo y multiplicando gramos. Necesitamos la masa molar del óxido de hierro 3 que está por acá 159.7. En el análisis dimensional tendríamos moles del óxido de aluminio 3 que multiplica, moles del óxido de aluminio 3 que divide. Moles del óxido de hierro 3 que multiplica, moles del óxido de hierro 3 que divide. Se cancela. Y el resultado se expresa como gramos del óxido de hierro 3. Y operamos esta aritmética nuevamente para tres cifras significativas. Entonces, 3.7633 menos 2.2980 por 159.7. El resultado es de 234 gramos. Por lo tanto, se producen 248 gramos de óxido de aluminio 3. Pero queda un desperdicio de 234 gramos del óxido de hierro 3. Que ha consumido completamente a la masa original del aluminio metálico que era 124 gramos. Ahora vamos a ver cómo se resuelve esto mismo pero por teoremas de álgebra. Para los teoremas de álgebra debemos tener en cuenta que ya hemos estandarizado esto. Y básicamente todos parten de la misma fórmula. En este caso, lo primero que debemos hacer es determinar la cantidad de reacción esperada de forma teórica para cada sustancia. Que en este caso serán los reactivos. Eso es igual al cociente cantidad de sustancia sobre números tequiométricos. Pero como aquí son masas, sustituimos cantidad de sustancia por masa sobre masa molar. Así que la fórmula toma esta estructura. Esta fórmula nos resolvería la identificación del reactivo limitante como aquel que impulsa menos cantidad de reacción. Luego, podemos modificar esta fórmula para determinar la masa del producto clave que realmente reaccionó. Así como las masas de los reactivos que realmente debieron haber reaccionado. Sirve para ambos tipos de pregunta. Lo único que debemos tener en cuenta es que la cantidad de reacción, en este caso, se corresponde a la cantidad de reacción verdadera. Y la cantidad de reacción verdadera es la que corresponde a la del reactivo limitante. La pregunta especial es la del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Que debía ser igual a la diferencia entre la inicial y la masa que sí reaccionó. Que sería igual a casi todo lo mismo, solo que la cantidad de reacción es la que nunca ocurrió. Y la cantidad de reacción que nunca ocurrió es la diferencia entre la cantidad de reacción en exceso menos la cantidad de reacción limitante. Estos son los teoremas que resuelven este enunciado. Sus soluciones analíticas. Así que simplemente comenzar a resolver. Lo primero sería resolver el análisis dimensional de la primera fórmula para tener que sustituir menos cosas. La masa estaría dada en gramos, el número sequiométrico no tiene unidades y la masa molar va en gramos sobre mol. Mol que multiplique, divide y se cancela. Digo, gramos que multiplique, divide y se cancela y mol que divide a una división en realidad está multiplicando. Por lo tanto, sabemos que esto va a estar dado en moles. Por lo tanto, al sustituir, solo estamos obligados a sustituir valores. Y el resultado, ya sabemos, quedará en moles. Lo que sí es que debemos tener muy en cuenta la identidad de las sustancias, que son los dos reactivos clave. Aluminio metálico, óxido de hierro 3. Entonces, comencemos. La masa del aluminio metálico, 124, divide, abre paréntesis. Número sequiométrico es un 2, multiplicado por su masa molar. Que es igual a el peso atómico del aluminio, 26.98. Cierra paréntesis y ya sabemos, por el análisis dimensional analítico, que eso sale en moles. Sustituimos también, de paso, para la otra sustancia. Su masa es 601. Divide, abre paréntesis, entre el número estequiométrico, que es un 1, multiplicado por la masa molar. Un solo hierro es 55.85. Se repite dos veces. Más oxígeno, 16, que se repite 3. El resultado es de 159.7. Ya sabemos que eso va a estar dado en moles, y al tratarse de un cálculo intermedio, lo anotamos con más cifras significativas de las correctas. Entonces, tendríamos, 124, sobre, abre paréntesis, 2, por 26.98. El resultado, 2.2980. Ahora, para el óxido de hierro 3 sería, 601, sobre, abre paréntesis, bueno, 159.7, el óxido de hierro 3, el óxido de hierro 2, los puedo ignorar. Entonces, quedaría 3.7633. Entonces, como con aluminio se impulsa menos cantidad de reacción que con el óxido de hierro 3, podemos decir que el aluminio es el reactivo limitante, porque tiene menos cantidad de reacción. Dicho esto, ya podemos calcular la masa del producto clave, el óxido del aluminio 3. El número estequiométrico es un 1. La masa molar del óxido del aluminio 3 sería, un aluminio es 26.98, que se repite 2 veces, más 16, que se repite 3 veces. El resultado es de 101.96, en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de reacción limitante es la más pequeña, 2.2980 moles. Mol se cancelaría y el resultado queda en gramos. Unidad de masa, que es lo que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos 101.96 por 2.2980, y esto sí va a las cifras significativas correctas, que son 3. Por lo tanto, el resultado es 234 gramos. Ahora vamos con la diferencia de masa inicial y masa que realmente reaccionó, de el reactivo en exceso, que es el óxido de hierro 3. El número estequiométrico es un 1. La masa molar es 159.7, en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de la reacción en exceso, 3.7633. La cantidad de la reacción limitada, 2.2980. Mol es factor común de ambas cantidades de reacción, así que sale como factor común en la respuesta. Los moles se cancelarían y la respuesta quedaría en gramos, unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética, 159.70, paréntesis de 3.7633, menos 2.2980. El resultado, ahora sí a tres cifras significativas, sería de 234. Como hay discrepancias en una de las respuestas que se obtiene por factor de conversión, lo que conviene inicialmente es revisar si tenemos errores por digitación. La respuesta es no, pero en realidad el error que tengo, o la diferencia que tengo, son las masas molares del óxido del aluminio 3. Así que hay que repasar esa masa molar para ver dónde la sustituí de forma incorrecta. Entonces, repasemos. Sería, aluminio, 26.98, se repite dos veces, más 16 que se repite tres veces. El resultado es de 101.96. Eso quiere decir que, donde la anoté incorrectamente fue con factor de conversión. Por lo tanto, multiplicaríamos por 2.298. El resultado sería de 234. Ahora sí, los resultados por ambas técnicas se corresponden. En ambos casos, 234 gramos, tanto del producto generado, como del reactivo en exceso, que nunca se consumió, y que es un desperdicio. Con lo cual, alcanzamos las soluciones para este ejercicio. Bien, eso fue todo por el momento. En el archivo PDF del curso, podrá encontrar tanto las fórmulas, como las demostraciones, para los teoremas, que resuelven este escenario. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!